la verdad es que este día fue tan diferente tan intenso y singular fue tan especial que me pasaron cosas tan raras que aún no sé si fueron realidad junto a mi familia mi familia de youtube viví una experiencia tan poderosa y electrificante este día lo vi tanto lo viví tan rápido y a tanta velocidad que lo olvide si lo olvide más entender que te das sin volver ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a-a el corazón más latiendo por ti no es fuerte na-a-a-a ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a-a o la familia linda como están si o la familia linda como están ustedes saben que hace poco fui a santiago de cuba y saben que me encantó Que los videos fueron especiales para mí Me divertí mucho Pero aquí en La Habana empecé a subirlos Pero me cogieron compromisos de trabajo Cosas que tenía que hacer Mucho trabajo acumulado, contratos Y el video del día de hoy se me olvidó Y como ustedes saben, hace poco regresé de Santiago a Cuba De mi segunda gira, fíjense si me gustó Y empiezo a organizar mis carpetas Para aquí, para allá, lo que hice, lo que no hice Cada día de repente veo morro de Santiago Y digo, wow, wow, se me olvidó Y literalmente mi mente hizo Y dije, este video tengo que subirlo Ya, no importa nada, no importa el trabajo Vamos a subirlo Por eso les hablo de esto, para que tengan un preview Para que entren en sintonía de nuevo, que fue del viaje pasado O sea, fue el final de esa experiencia De la temporada número uno Santiago de Cuba, Eric Wayne y sus aventuras Junto a Super Cuba Y esto fue lo que pasó, caballero Diviértense con este video Y con esta aventura Vamos a llamarlo paranormal O paranormal No sé al final del video cómo le llamarán Pero fue diferente Y a mí me encantó Y la disfruté Y uno siempre se ríe de estas cosas al final del día Nada, quédense conmigo Y vean ese video Eri ¿Qué tú haces? ¿Eh? ¿Qué tú haces? Tú sabes clase de calor Casa en Santiago de Cuba Bueno, la tierra caliente Yo me estoy muriendo ya Este es mi último video en Santiago Y me muero Esto es un poquito atrevida Como me coges a mí en los momentos indiscretos Oye Esa es la intención Dame acá Dame acá Ven acá Bueno mi gente Estamos en el Castillo del Morro de Santiago Se llama San Pedro de la Roca De la Roca Así que ustedes saben que a mí me encanta el Morro de la Habana Así que ahora estamos en el Morro de Santiago de Cuba Un lugar hermoso Van a tener una vista espectacular Dicen que los aviones pasan cerca del Morro Sí, bastante cerca Así que si yo hago una toma así Tienen que mandarme de todo para acá Porque la logré Y nada Castillo del Morro de Santiago de Cuba Último video por ahora Penosamente ya tengo que irme Me faltó el Parque de la Prehistoria Que sé que me lo van a decir Me faltaron varios lugares La playa Pero vienen dentro de un mes Que vengo de nuevo Con Supercuba Dame una buena Entonces vamos a apurarnos Vamos a tomarnos un coco Oh sí Un coco para refrescar Que tengo un calor que me muero Santiago es caliente Hirviendo Ven quédate Que quiero intentarlo Y nada El corazón más El tiempo por ti No suerte nada Y así En medio de nada Sin explicación Nos encontramos con esta señora Tan Tan elocuente Tan cómica Y divertida Que quería una foto con nosotros Y Y fue como medicina Para nuestros corazones Fueron sonrisas gratis Que tuvimos esa tarde Adoro la gente de Santiago Realmente Anda con el tamborcito Ahora sí Ahora sí A ver, a ver Vamos para la foto Eso no va a ver Un bombontero Como dice A ver, ya está lista Vamos para allá ahora Vamos a ir a la foto Ya Mira esto Mira esto Ay, ¿qué haces? Ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que tome fotos con ellos Una foto con la modelo Una foto con la modelo Una foto con la modelo Vieron eso ¿Vieron eso? Que increíble Oye, loca Acá ¿Aló? ¿Vieron eso? Que increíble Son la gente aquí en Santiago Nada, foto con las afro-cubanas Mira, la morena del Caribe Ay, Dios mío, me encanta esto Si fuese en La Habana No fuera tan así A la gente son más medidas Y me hubiesen pedido dinero final Sí, ¿tú crees? Claro No, en La Habana Si te dicen Oye Oye Hasta por la sonrisa hay que pagar Hasta por la sonrisa hay que pagar A ver en La Habana Así que Me sigue encantando Tienen que venir Destinos de Cuba Dejen tanto Varadero y La Habana Y vengan a Santiago de Cuba Es que me cuate I need to know If you give me a second chance They don't come on off But please, you know I can't stand it When you don't talk to me When you don't talk to me It's a present for you For your birthday Happy birthday Se piensa que eso es Yuva Tú me lo tienes que regalar Porque soy cubano Happy birthday ¿Ya? Subvenir Aquí hablan inglés todo, caballero ¿Le gusta? Subvenir Pues el video Se va con sombrero Y es para los cabezones Como yo, mira Gracias, hermano Sí, vale, vale Gracias ¿Tú tienes un chicle peor, Loneja? Yo lo guardé ayer ¿Tú guardas los chicles atrás de la oreja? Sí ¿Tú sabes lo que yo pensaba que era? Una cosa que le ponen atrás Anita guarda los chicles atrás de la oreja Espérate, espérate Espérate, espérate Yo lo pegué desde ayer ahí para guardarlo cuando fui a comer Y se me quedó Tú coge una borrachera con champú Yo soy impactada ¿Te lo juro? Ese chicle es el de ahí ¿A quién sabía que se guardan los chicles atrás de la oreja? Según Anita con swing Si alguien sabía eso Me lo dejes aquí en los comentarios Wow Me da que yo descubro técnicas nuevas Cada día Un chicle atrás de la oreja There's something inside Yeah, there's something inside That brings me back to you Yeah No, I can't hide it No, I can't hide it anymore No, I can't hide it anymore Vieron el avión ese Wow Increíble Eso sí no pasa en Morro de la Habana Estaba loco por cogerlo Y lo cogí Lo grabé Pero bueno Vamos a ver si cogemos otro Más de cerca Con un lente mejor Porque yo estaba con el lente de blogger Y no es el apropiado No sé si se definió bien Pero bueno Aquí vamos Ahora Miren esto Miren esto Vamos a caminar marcha a trapa A ver si me caigo A ver el Morro de la Habana es lindo El Morro de la Habana es precioso Pero yo no sé Si sea más precioso que este Es que es el paisaje que lo acompaña Exacto Porque allá tenemos la metrópoli La ciudad El modernismo Pero aquí Aquí es increíble Miren eso Miren eso Me encanta este Morro Es fascinante Ya que estamos en el calabozo de la muerte Ahora mismo no hay nada Pero pueden ver donde Torturaban Asesinaban a mucha gente De hecho Esa es una de las leyendas De este lugar O nada Dicen que hay muchos espíritus Que caer el ojo Que caer el ojo Hay muchos espíritus En este Morro Sí Hay muchas leyendas De hecho Ahora vamos a las cuevas O las galerías Como le dicen Vieron que eco Vamos a las galerías Que dicen que hay espíritus ahí Yo no creo en nada de eso Pero vamos a Vamos a ver Vamos a vivir la experiencia Y el paisaje Y ahí cerramos el video Es un video Vamos a salir de aquí Que esto está tan negroso ¿Tú no sientes frío aquí adentro? Bastante frío Vamos a salir de aquí Y vamos para allá Porque realmente ya no hay más nada que ver Es solamente esto Como les dije Esto es monumento nacional Y patrimonio de la humanidad Este Morro Así que no No estamos hablando de cualquier cosa Tiene bastante afluencia de turismo Viene mucha gente a tirarse fotos Porque ya se dieron cuenta Que las fotos son épicas Aquí ven todos los pasadizos Todas las escaleras Todo perfectamente conservado Aquí tenemos a Dami Que ya tiene sus videos aquí Sobre todo de fotografía Y cosas de esas Y mi cámara pesa demasiado Y nada Vamos para las galerías Y terminamos el video Me encanta Sí Y este fue el momento En que todo se trastornó Y el vlog se volvió Una locura Y todo se fue Patas arriba Y este fue El momento Del clímax De nuestro vlog Vamos a ver Mira eso Anita La clase de vista El callo El que está allá Chiquitito ¿Viste esa cosa más bella? Parece un No sé Otro país Es que es impresionante Visitar esta parte de Cuba Que normalmente Las personas Que bloguean de Cuba Nos muestran Porque Casi todo el mundo Está en la vano Esto no lo ha hecho Nadie Nadie Esquieta 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 Qué vista Qué vista Miren esto Miren esto Espera Si ¿Estás grabando Ali? Sí Por favor Por favor Esto es Cuba En serio Esto es Cuba Para que veas Que soy uno De los países más Que se cae ¿Qué fue eso? Una piedra. Y no la tiré yo. Se caen las piedras, señores. Se caen las piedras. Eso se llama advertencia. Qué miedo. Tengo que grabar. Ya. Ya. Yo no voy a entrar aquí. Se han caído dos piedras. No, tres. Caballero, no. Eso es normal. Si no. Mira, se están caídas. No. Yo no me voy a... Oye, ¿se cajeron cuatro piedras? Supuestamente me tengo que meter ahí. En todo el camino no se cayó una piedra. Mira, miren las cuevas aquí. Se están cayendo. A ver por qué no caen ahora. Mira, ponte a pensar porque ahora mismo que nos salimos del camino no caen piedras. Miren qué cómico, como está todo el mundo bloqueando. Yo no sé el mito de los fantasmas, pero... Estaban habiendo sonidos extraños y se caen piedras y pasan cosas. Oye, ¿qué pasó? No sé. Aquí no hay nada. Mira, no me asusten más que aquí dicen que hay fantasmas. Miren, caballero, yo veo un programa que se llama Cuarto Milenio. Que sí hay cosas paranormales. Sí, claro. Para anormales. No, serio, serio. Es bonche. ¿Dónde están las cuevas? Ahí. ¿Dónde están las cuevas? ¿Dónde están las cuevas? Miren el morro donde estábamos allá arriba. Esto es algo inédito. Primera vez que un grupo de YouTube se... Está en este sitio. Primera vez que un grupo de YouTube se aventura una posible aventura paranormal. Ay, yo no creo en esto, pero no sé. Me han metido miedo esta gente. Y ese programa de televisión que veo yo. Ay, no sé. ¿Qué tú creas, Anita? ¿Tú no sientes una voz? 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 Pero son personas hablando de arriba. Oye, ¿de arriba de qué? ¿Qué te pasa? Oye, no, son gente ahí que hay ahí. Ahí hay gente más. Vamos. ¿Lo sentiste? Sí. Te lo juro con mi madre que yo sentí una cosa extraña. Vamos. Mira, vamos a hacer primero que nada. Vamos a salir de ahí. Mira, mira. Y sigo bajando. Bajo un grito. Vamos a documentar esto también, lo que está pasando. Yo lo he documentado todo. Bueno, salimos un momento de la cueva. Quité el micrófono y todo. No sé si se escuche bien. Porque nos están asediando como una gente o como para... No sé si para saltar. Yo no sé. Está un poco raro de... ¿Hay quien lo cogió en la toma? Yo lo cogí. ¿Tú lo cogiste? Le voy a poner una parada de estudio. Estamos un poco como que... Porque soy yo solo contra... Con tres mujeres contra un grupito. Nunca sabes. Eso es lo malo de las aventuras así salvajes. Vamos de nuevo para la cueva. Rápido. A ver si de verdad o no. Y nos vamos... Ya. Cuando ustedes están entrando allá. Yo cogí y... Y los llamé rápido porque no sabía. Ustedes se imaginan que ustedes entran por allá adentro y yo me quedé sola aquí afuera. Vamos. Vamos apurarnos cabrero. Esto está feo. Apurarnos. Eso es lo malo de las cosas. Los parajes así. De hecho todas las películas de terror están así. En lugares súper lindos y súper escondidos. Sí, no, pero que tiene un equipo de grabación detrás que no pasa nada y todo es montado. Sí, no, por supuesto, pero esto no es montado. Aquí no hay nada montado. A mí me sale un bicho aquí y me cago en la madre de todo lo que se me dice. YouTube es en vivo. Vamos rápido. Vamos rápido. A ver qué pasa. Ahí mismo. Anita. Anita, ten cuidado. Vamos. Vamos. Oye caballero. ¿Tú no ves algo ahí? Espérate. Espérate que no se ve nada para allá. Espérate. No se hace una sombra a nosotros. No, el hueco es. ¿El hueco? ¿Tú no ves algo ahí? No. ¿Tú no ves algo ahí? No, eso es. ¿Tú no ves algo ahí? Ustedes sintieron eso? no es que me tengo que ver en el corazón mira pero tengo ahora pero te ves se escucha mira había una sombra y el ruido te lo juro yo creo que se escucha entre los delincuentes yo me voy dando veo por el camino de la piedra y luego de esta experiencia realmente inexplicable donde no sabíamos si fue la mente que nos jugó una broma o que fue comenzó una situación de estrés real un grupo de personas comenzaron a asediarnos a ver qué estábamos haciendo y decidimos hacer algo inteligente salir del sitio para evitar si no me creo y adelante porque nos vemos con la escalera si, pero en el otro cuello en el otro cuello en el otro cuello si, si 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 pero mira también hay que tener cuidado con esta parte, hay que tener cuidado en los matorrales en los matorrales de arriba ahí hay gente yo espero que Anita lo haya documentado todo sí lo documenté, pero casi me quedo sin nuca, me duele el cuello andamos armados, realmente estaban ahí atrás de nosotros no sé si escuchó la voz video yo sentí, hasta que no se acabó completo nos estaban vigilando lo que pasa es que cuando uno está alerta cuando tú estás alerta ellos tienen miedo porque saben que los están esperando dale Alexa vamos miren chicas miren en serio ahora que pasamos el peligro ahora que pasamos el peligro contra los humanos un momento, dejen la bloqueadera ¿ustedes se dieron cuenta lo que pasó en la cueva? sí ¿qué fue eso? yo lo que puedo pensar es que a lo mejor un pedazo de cuba mira cuando entramos a la cueva nosotros somos tres y yo creo que yo vi cuatro sombras y hubo un ruido te lo juro y como va a caer una piedra o un bicho ahí adentro eso era por la loma y si era otro de los caminos con esa gente como si en la cueva todo se veía era como un cuadrado era un cuarto yo tengo más miedo a los vivos que los muertos y nosotros especulando que éramos los primeros mira pues somos los últimos no, no, no Dami que tu me hiciste mira la cara de Dami de asusto que tiene se riza nerviosa mira vamos a refrescar porque también hay que tener una apariencia vamos a terminar el video adelante con la cámara buena y todo estamos vivos además si subimos este video es que llegamos vivos yo no les puedo explicar el calor que hace en este estudio y nada mi gente este fue el video de la semana espero lo hayan disfrutado fue una experiencia diferente al final de la jornada ni yo mismo estoy seguro que pasó que fue esa experiencia que vivimos no estoy seguro si realmente nos querían asaltar solo sé que en ese momento la atención nos cogió y fue una aventura diferente que fue lo importante espero que hayan disfrutado este video con tanta locura y tanta cosa rara hay que refrescar seguimos cambiando siempre un poquito el sazón de los videos para no aburrirnos porque si no nos quedamos amigos que ustedes y yo y tenemos que tener un motivo para seguir regresando a este canal que es de nosotros para nosotros y de ustedes porque si ustedes yo no soy yo y si yo no soy ustedes quien soy yo son youtube ya estaba hablando de basura se dan cuenta que este video es raro que me trastorno el cerebro nada familia hasta la semana que viene con otro blog más tutoriales y... y ya hasta la semana que viene chao tumbando chau 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 chau